Cómo no puedo tenerte Solo me queda el consuelo De andar pensando tu nombre Y andando soñando tu beso Cómo no puedo tenerte Solo me queda el consuelo Y de noche cuando soñé Si es que durmió tu sueño No quisiera despertarme Para seguirte teniendo No quisiera despertarme Para seguirte teniendo Y si no puedo mirarte En tus lindos ojos negros Algo triste y de rabia Estar tan cerca y tan lejos Y aunque no quiera decirlo Cada día más te quiero Ya quedó Ya quedó Ya quedó Cuántas veces sin querer Nos miramos en silencio Y mientras te han perdido Y en tus lindos ojos negros Pero te han perdido Y mientras tú miraré el mío Quedar en el aire quien te quiera, y aunque me encuentro de baño, sabiendo que tiene ruedas, te descantaré las almas, para guardarte un secreto. Que te encanta ni las almas, para guardarte un secreto, y si no puedo mirarte, en tus lindos ojos negros, cuando viste en verdad, de ser la fe que canté, y aunque no quiera decirlo, cada día, más te quiero.